Música ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Estamos en nuestro micro informativo hoy con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Tierra Viva. Nos acompañan por un lado Melina Alonso, el profesor Daniel Alfonso Pino y Daisy Palacios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Alcide, ¿cómo estás? Hoy queremos hablar sobre el ciclo de cine que se está desarrollando aquí en la ciudad de Yaguaron. ¿En qué consiste este ciclo que arrancó? ¿Hasta cuándo es? Si podemos hablar un poco sobre el tema y comentar así de paso a nuestra audiencia. Sí, sí. El ciclo de cine se da en el marco del cine de verano de la Secretaría Nacional de Cultura. Y uno de los objetivos de la Comisión de Desarrollo Cultural Tierra Viva es un poco promover todo tipo de actividades culturales, tanto nuestras y foráneas. En este caso la muestra de cine, gracias al apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, que recibimos un paquete interesante de películas nacionales, ya sean cortometrajes, ficción, animaciones. Y como dijiste, estaría arrancando, o sea que ya arrancó el sábado pasado, e iríamos hasta finales de abril, los sábados. De momento, locales de la Finteatro de la Casa Parroquial, un lugar que antiguamente se utilizaba luego para el espectáculo, tiene un hermoso escenario y ahí estamos proyectando. ¿Con qué película arrancaron, profesor Daniel? Arrancamos con Latas Vacías, ¿verdad? Una de las películas que mostramos el sábado pasado, hubo buena afluencia de gente. ¿Para este sábado qué tenemos? No sé si las chicas nos pueden comentar un poco para este sábado. ¿Qué tenemos preparado en lo que es en este ciclo de cine? El 17 de marzo vamos a estar viendo la película, que es una historia de maldición de lo que es Micaela Yari. ¿A la historia? ¿Es el cortometraje yaguaronino entonces? Es el cortometraje yaguaronino, con ese arrancamos y después un largo metraje paraguayo también, Mirame, no me toqué. ¿Es una película paraguaya? Es una película paraguaya. Qué interesante entonces. Vamos a estar viendo este ciclo, me dicen hasta qué tiempo va a tener. Hasta finales de abril. ¿Finales de abril serían cuántos aproximadamente? Aproximadamente sería como siete sábados. Siete sábados, qué interesante. Bueno, entonces la Comisión de Desarrollo Tierra Viva invita al ciclo de cine gratis, películas paraguayas, para apoyar y compartir entonces con la familia, con los amigos, cada fin de semana en lo que sería en la Casa Barroquial. Esto es detrás de la iglesia de Yeborán. Bueno, y aprovechando un poco la oportunidad también para aclarar algunas cositas de repente que me llama la atención, estamos viendo que anteriormente el ecoteatro dependía de Tierra Viva. Hoy día esto ya no depende de Tierra Viva, tiene ya otro nombre. Tiene otro nombre, ellos se independizaron, crecieron, ya es una institución aparte que están viendo muy bien también, ¿verdad? Pero tuvo sus orígenes con Tierra Viva. Era parte de la Comisión de Desarrollo Cultural Tierra Viva. Bueno, muy interesante. La Comisión de Desarrollo Tierra Viva, esta comisión, si alguna persona de repente quiere integrar, le gusta el arte, ¿dónde y cómo se reúnen? Esta comisión, para hacer un poco de historia, se fundó ya a finales del 2010 en memoria de Julián Bordón, quien creó el elenco teatral Tierra Viva. Y viene funcionando en el 2011, fue la Secretaría de Cultura de la Comisión Bicentenario de Yahuarón. Y se pueden integrar comunicándose conmigo ya en el Facebook, ¿verdad? O en mi número que está mismo en el Facebook, en este turismo joven y Tierra Viva Cultura, que está en el Facebook. Pero de repente podemos repetir ese número. Sí, es 0991-214-625. Nuestro trabajo básicamente es rescatar y promover todo tipo de actividades culturales, ya sea de los que vienen nuestros ancestros, lecturas, clubes de lectura, club de cine, también vamos a hacer cine debate. Estamos trabajando también con la organización Yajaíque Paraguay, que este sábado justamente tenemos una reunión de escritores del 9º apartamento en Carapéhuá y se van a ir varios escritores de la ciudad de Yahuarón. Qué interesante. De esta forma entonces estamos hoy compartiendo aquí con Melina Alonso, con el profesor Daniel Alfonso Pino, Dice y Palacios, y nos estamos despidiendo de este microinformativo, agradeciendo también en cámaras a Sandra Silvero. Muchísimas gracias y les esperamos el cine. Muchas gracias por venir. Gracias.